Alberto Heber sustituyó al Jefe Director de la Policía Nacional, Diego Fernández, por un nuevo Director Nacional de Policía, José Azambulla. Azambulla había sido Director de la Policía Científica y también Jefe de Policía en el Departamento de Florida. Ahora asumió este nuevo desafío. Bienvenido, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros decimos que es muy importante la convocatoria de la prensa, en el sentido que tenemos la forma de llegar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, para poder visualizar un poco cuál es la actividad que desarrolla la Policía Nacional en todo el territorio. Muchas gracias, muy amables. Por favor, gracias por venir. ¿Con qué objetivos asumió este cargo? Bueno, nosotros lo anunciamos el día de la asunción, el primero de marzo, a través de nuestros discursos. Como un poco decía el Ministro, era consolidar y profundizar algunas actividades o estrategias que la Policía Nacional venía llevando ya en la administración anterior con el director y los subdirectores que estaban gestionando la Policía. En ese sentido, nosotros tomamos lo que ya venían haciendo y obviamente lo veníamos trabajando, porque yo estaba cumpliendo funciones como Jefe de Policía de Florida, en la cual estaba cumpliendo aquellas estrategias que se estaban realizando desde la dirección de la Policía Nacional. Seguimos en lo que es el combate frontal a lo que es el narcotráfico o microtráfico, el narcoterrorismo, el cibercrimen, la trata de personas, los delitos domésticos, ¿verdad? Vamos a decir lo que es las rapiñas, los hurtos, el avigiato, todo aquello que pueda llevar a que nuestros ciudadanos se sientan impedidos del goce de las libertades que tenemos que tener todos los ciudadanos en nuestro país. En ese sentido también hubieron cambios en algunas unidades de la Policía Nacional, en algunas jefaturas, en la Dirección Nacional de la Investigación de la Policía Nacional, en el cual se les dieron otros roles, también se marcaron algunos otros objetivos en otras unidades que ya se están aplicando, que eran necesarias, y que bueno, en estos momentos estamos plenamente aplicando todos esos cambios que a partir del momento en que nosotros tomamos la conducción de la Policía Nacional conjuntamente con los dos subdirectores que me acompañan, estamos en ese proceso actualmente. ¿Cambios de qué tipo? Bueno, hubieron cambios en el sentido de lo que fue algunas conducciones, algunas jefaturas, la Jefatura de Policía de Colonia, obviamente la Jefatura de Policía de Florida, que fueron las dos jefaturas, las cuales tuvimos que relevar nosotros como director o como subdirector, después hubo cambios en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en el cual asumió el Comisario General Juan Rodríguez allí, que era el director de Crimen Organizado, hubo un cambio en lo que es la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y hubieron otros cambios también en lo que fue la Dirección de Crimen Organizado, Interpol, algunas subjefaturas también hubieron algunos movimientos, obviamente que a veces cuando uno hace un movimiento en un determinado lugar, lleva a otros, y fue lo que pasó. Tenemos que entenderlo, porque algunos analistas así lo vieron, como dejar la vieja policía atrás y poner a gente más ayornada, o con un enfoque más renovador, porque a su vez también coincidió con la Comisión Multipartidaria, donde termina apareciendo un documento con propuestas francamente renovadoras en ese terreno, por lo menos que vengan desde el Ministerio del Interior. Tal vez pueda ser que haya sido de esa manera, puntualmente no lo veo. Yo fui uno de los oficiales que sufrió todos los cambios que han habido en la Policía Nacional desde el 2016-2017 en adelante. Me tocó la nueva Ley Orgánica Policial, el nuevo Reglamento General de Disciplina, me tocó el nuevo Código, estudiarlo, entrenar a nuestras policías, implementarlo y llevarlo adelante. No sé si es tanto la vieja guardia o la nueva guardia. Yo creo que es una combinación que hay actualmente, porque si nosotros miramos el mapa de los jefes de policía o jefes de unidades que están, hay algunos que tienen un poco más años que yo en la policía. Mismo la conformación del comando de lo que es la Dirección de la Policía Nacional, también tenemos algunas diferencias de edad y de servicios. Creo que ha sido una combinación. Sí se ve, obviamente, y lo hemos hablado, de que puede tomarse como que es algo un poco más ayornado a lo que son los cambios estratégicos y los cambios que han habido, ya sea desde el punto de vista procedimental de la Policía Nacional, así como la normativa que la regulaba hasta determinado momento. Puede verse de esa manera, también han habido cambios en las unidades y han sido cambios generacionales de oficiales superiores que hoy están, que son de nuevas generaciones. Pero hay una mezcla o hay cierto relacionamiento porque en el sentido de que si bien hay nuevas generaciones con nuevas herramientas tecnológicas, jurídicas, también está la experiencia que tienen muchos jefes que acompañan y le dan un cúmulo de experiencias y de particularidades para conducir a la policía. ¿Qué pasa con el tema de...? Este gobierno llegó diciendo que la policía iba a ser más apoyada, iba a tener más respaldo, incluso algunos artículos de la ley de urgente consideración iban por ese lado y el gobierno lo destacaba. ¿Hubo algún cambio entre los dos ministros de este gobierno, Larrañaga y Heber, y el gobierno anterior o los gobiernos anteriores, que usted pueda notar? Bien, vamos por partes. Tuve la suerte desde el punto de vista profesional en los 35 años de servicio que trabajé con todos los gobiernos. Comandé una unidad y subcomandé una unidad en la administración anterior, se me ratifica la confianza, sigo en la Dirección Nacional de Policía Científica, paso a retiro y obviamente se me convoca para comandar la Jefatura de Policía de Florida. Eso lleva a muchos cambios, pero nosotros vemos la situación desde el punto de vista profesional, es como lo tenemos que ver y como tenemos que focalizarnos. Obviamente que muchas veces en las estrategias pueden haber cambios. En lo que respecta al doctor Larrañaga y al ministro Heber, en lo que refiere a la conducción estratégica y operativa, sigue siendo la misma. Nosotros hemos visto un apoyo fundamental a través de la creación de la normativa de la LUC, dio posibilidades a la Policía Nacional. Yo recuerdo que siendo Jefe de Policía de Florida, muchas veces hacíamos procedimientos como otros jefes y se cuestionaba previo a la aprobación de la LUC muchos operativos que la Policía llevaba. Lo único que hacía era conducir a mantener la paz pública y obviamente llevar adelante situaciones propias del servicio. Eso fue hasta que se aprobó la LUC y se aprobó el plebiscito. Después que pasó eso, no hubieron problemas ni situaciones en las cuales hayamos visto que policías hayan tenido inconvenientes en la aplicación de la norma. Al contrario, para nosotros ha sido muy buena y hemos tenido muy buenos resultados. En lo que refiere a la conducción operativa, obviamente que los tiempos cambian, porque lo que pasaba hace cuatro años, hoy estamos en otra situación, y lleva a que la Policía, al ser dinámica la situación que tiene que enfrentar, tenga que adaptar cada tanto sus planes operativos, sus planes estratégicos, adaptar planes nuevos, porque la delincuencia obviamente también tiene su impronta, realiza sus inteligencias para poder operar. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. En cuanto a la administración anterior, nosotros vemos en esta actual que ha habido un cambio en el sentido, en el apoyo y en la moral de lo que es la Policía Nacional. Nuestros policías hoy por hoy están muy apoyados desde el punto de vista disciplinario, operativo. Se les exige a los jefes de unidades estar constantemente en la parte operativa, estar constantemente incentivando a nuestros policías para poder cumplir con la función que hace 193 años que la Policía Nacional cumple en este país. Entonces es muy importante que nuestro personal tenga ese apoyo jurídico, ese apoyo jerárquico, ese apoyo político para poder llevar adelante todos los días esas actividades o ese servicio que lo hacen todos los policías en todo el territorio nacional en forma digna, honesta y comprometida. ¿Y cuáles son las diferencias que usted ve que tiene su impronta personal si la compara con la del anterior director de la Policía? Yo no diría diferencias. Yo lo que diría, nosotros en este tiempo, en dos meses hicimos un análisis en lo que refiere a algunas unidades. Una de las situaciones que nosotros cambiamos, no porque no se estuviera haciendo, sino porque queríamos dar otra impronta, es a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la cual está nucleada por muchas unidades especializadas, entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia, Crimen Organizado, otras unidades que conforman una gran unidad especializada. Entonces veíamos que la Dirección Nacional de Investigación Policial, de investigación policial, estaba un poco hacia adentro y nosotros queríamos que estuviera un poco más en apoyo a las distintas unidades especializadas que la unidad como tal tiene la supervisión técnica en cada una de las jefaturas. Entonces entendíamos que debíamos apoyar a todos los jefes de los departamentos de policía con esas unidades especializadas en operaciones importantes. Llámese contra el microtráfico, el narcotráfico, y estar vinculado plenamente a los efectos de ese intercambio de información y ese despliegue nacional y territorial, pero que realmente fuera de esa manera. En ese sentido, se hicieron varias reuniones, se dieron directivas. La semana que viene hay talleres para los oficiales jefes y subalternos que conforman las unidades que están desplegadas en el territorio, ya sean de las brigadas de antidroga o de información o de investigaciones, a los efectos de tener un vínculo más cercano, un apoyo más cercano y tener la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad de una investigación compleja que pueda tener cualquier jefatura en cualquier parte del territorio. Por otro lado, la semana pasada nosotros veníamos analizando lo que era la función de la Dirección Nacional de Policía Caminera, la cual veíamos que cumplía con sus cometidos en lo que refiere a la prevención, en cuanto al tránsito, al cuidado en las rutas, a esos cometidos que toda la Dirección de Caminera tuvo. Entendíamos que teníamos que vincularlo un poco más en lo que refería al combate del delito. Para eso nosotros hicimos reuniones con el Jefe del Director de Policía Caminera, se implementó un nuevo plan de patrullaje pendiente al control en las rutas y también al combate del delito. Eso se modificó, el plan, en lo que refiere a los controles sobre la Ruta 1, la Ruta 5, la Ruta 6, la Ruta 7 y sobre todo la Intervalnearia. Entonces terminaron distintos puntos de controles estratégicos de acuerdo al análisis que se hizo en cuanto a los cometidos e inclusive hay una particularidad que afectó acá a Montevideo. Generalmente el control de la Policía Caminera llegaba hasta el puerto. hoy por hoy porque entendemos que el trabajo en equipo entre todas las unidades de la Policía Nacional tiene que ser muy coordinada. Hoy el control de la Policía Caminera en la Rambla se va hasta el Parque Rodón como forma de mejorar ese patrullaje, ese vínculo que tiene que tener con las jefaturas e inclusive en los operativos de alto impacto que hay en lo que refiere a que sean previstos y dispuestos a través de la Dirección de la Policía Nacional tiene un vínculo muy importante esos operativos en cada una de las jefaturas del interior con Policía Caminera. Por otro lado también se le ha dado mucho más intervención a la unidad aérea de la Policía Nacional. Hoy por hoy ha participado en grandes operativos en Colonia en Durazno en Durazno que también hicimos un cambio allí de jefe y necesitábamos dar una respuesta operativa un poco más integral conjuntamente con la Jefatura la Guardia Republicana y la unidad aérea que ha trabajado en forma excelente en Rivera en todo lo que es la costa lo que es la ruta interbanearia y también lo que es la ciudad de Montevideo en varios barrios ustedes han visto en determinados horarios en la mañana la tarde y la noche la unidad aérea totalmente desplegada y ante el requerimiento de cualquier jefatura o cualquier unidad que necesite el apoyo de la unidad aérea lo va a tener. Entonces digo hemos visto algunas unidades que fueron necesarias rediseñar algún tipo de en cuanto a la operatividad pero siempre tendiente a ese trabajo en equipo que debemos conjugar tecnología recursos humanos y logística nosotros creemos que en estos tiempos en eso que ustedes me preguntaban en una administración u otra entendemos que en estos tiempos que estamos viviendo no podemos hacer cosas unilaterales hoy por hoy necesitamos trabajar en una forma en equipo muy importante y muy comprometidos lo que es todas las unidades de la policía nacional somos una policía nacional en la cual todos los recursos que están disponibles para el combate al delito se van a utilizar en cualquier parte del territorio ya sea desplegando la unidad aérea desplegando la guardia republicana o desplegando cualquier otra unidad que sea necesaria como yo les decía al principio en lo que refiere a la dirección de investigaciones de la policía nacional ahora Zambulla usted sabe que el tema de la cantidad de delitos fue central en la campaña electoral y estaba como en las principales promesas electorales del gobierno bueno atacarlo y disminuirlas no con una cifra concreta como había dado el anterior gobierno pero sí operarlas a la baja usted lo ha dicho la policía recibió un importante respaldo político se hicieron leyes en la LUC que reforzaron ese respaldo operativo para la policía las cifras en los delitos más graves en los homicidios han tenido altibajos han bajado después han subido no se llegó al récord que que existió en el año 2018 creo si no me equivoco pero han estado muy cerca y siguen siendo altas lo ha dicho el ministro Luis Alberto Gémer más de una vez las rapiñas había sido el principal logro que parecía porque ahí sí había una baja consistente año a año pero han vuelto a subir ahora ha habido un repunte en las rapiñas o sea hay luces y sombras usted cómo lo evalúa y por qué es tan difícil conseguir mejores resultados usted lo ha dicho hay altos y bajos si ustedes me escucharon yo anteriormente dije que la situación de la policía es dinámica porque la delincuencia es dinámica en lo que refiere a lo que es las cifras obviamente que y es notorio que hay una tendencia a la baja en lo que refiere a rapiñas homicidios y hurtos y comparamos esas cifras con años anteriores y nos comparamos nosotros mismos entonces lo que sí es que nosotros cuando conducíamos unidades yo nos toca conducir toda la policía nacional hay un compromiso de parte de todos los los mandos de la policía nacional y la policía en sí en trabajar todos los días a los efectos de garantizar que nuestros ciudadanos puedan trasladarse y gozar de las libertades que nuestro país tiene en ese sentido todos nuestros policías en todo el territorio trabajan de la mejor manera y en forma dedicada y profesional si hemos visto lo que refiere a los hurtos hay una tendencia a la baja desde hace un buen tiempo se ha mantenido esa tendencia en lo que refiere a las rapiñas ha tenido sus altibajos cerramos este mes el trimestre era con 2,6 más de lo que se venía en los guarismos anteriores pero el mes pasado cerramos ahora mayo y ya tenemos un 0,1% o sea que ya ha bajado inclusive un poco más eso en parte al esfuerzo y al compromiso que se tiene diariamente de trabajar en lo que es las rapiñas en cuanto a los homicidios también es muy dinámico si bien ha habido una suba nosotros en lo que fue el mes de marzo y ahora el mes de abril hubo una pequeña baja tuvimos dos homicidios menos en el mes de marzo y un homicidio menos en el mes de abril que no queremos obviamente que haya ninguno porque nosotros no queremos que nuestros ciudadanos y los familiares nuestros ciudadanos sufran esa situación tan compleja que es lo que es un homicidio pero si estamos trabajando para poder bajar no estamos conformes siempre queremos que los barrios sean mejores y que nuestros ciudadanos tengan la mejor respuesta de la policía y es por eso que trabajamos todos los días en ese sentido en cuanto a lo que es el abigiato ha bajado muchísimo el abigiato sigue bajando es una tendencia muy importante llevada adelante por lo que es la dirección nacional de este de este rural trabajando mancomunadamente con lo que son las brigadas departamentales rurales a los cuales me tocó trabajar y ver como las brigadas departamentales rurales trabajan con los ciudadanos y los vecinos hay un trabajo muy muy importante allí que se realiza pero si obviamente que más allá de que tenemos verdes y tenemos rojos como dice usted luces y sombras nosotros nos focalizamos en mantener y bajar lo que está en verde o lo que está en luces y focalizarnos en lo que está en rojo o en sombra en ese sentido por donde van las situaciones que están en rojo usted habló varias veces de cómo va cambiando la dinámica del delito se ha hablado desde el Ministerio del Interior varias veces a propósito de cómo la situación del narcotráfico es la que explica buena parte del aumento de la violencia y de los homicidios en concreto cuáles son los últimos cambios o las últimas dinámicas del delito que ustedes han identificado y que están cambiando la forma en que tienen que atender esa situación bueno en el sentido de cuando nosotros dispusimos o se comunicó en forma transparente como lo hace el Ministerio cada trimestralmente las cifras tuvimos una reunión con los jefes de policía para analizar obviamente la situación a nivel nacional y lo hicimos obviamente utilizando la herramienta de Zoom pero algunos jefes fueron convocados puntualmente para tratar esa situación puntual en lo que refería a algunas rapiñas y algunos surtos en lo que refiere que es lo que nos atiende hoy en rojo ¿verdad? entonces nosotros la política nuestra fue o la de orden fue o la estrategia es no esperar que el problema siga creciendo nosotros tenemos que neutralizarlo a corto plazo en ese sentido obviamente se dispusieron se dieron órdenes de seguir avanzando en los planes operativos de alto impacto lo que significa una concentración de fuerza de cada una de las jefaturas para un mayor despliegue que es lo que tenemos hoy un despliegue territorial en cada una de las zonas previo un análisis criminal que se debe hacer porque no podemos desplegar las fuerzas en forma a libre abedrío podemos hacer un estudio planificar la orden y la ejecución y el despliegue en el terreno a través de lo que es los operativos de alto impacto se ha insistido y se sigue insistiendo que debe haber de esa manera debe hacerse de esa manera ¿cuál es la diferencia de eso con los operativos de saturación de dos administraciones del frente amplio o con operativos como los que se hacían en el gobierno anterior también? hoy la diferencia está dada en que nosotros le sumamos más fuerzas muchas veces mayor cantidad de efectivos aumentó lo que es la logística nuestra en cuanto a recursos de móviles ya sea de cuatro ruedas de dos ruedas como yo le decía anteriormente se utiliza la guardia republicana se utiliza también lo que es la unidad aérea pero aquellas jefaturas integran un poco más porque nosotros le pedimos que no solamente se hiciera con una parte los operativos de sus efectivos de recursos humanos o logística sino que integraran todas todas sus unidades llámese investigaciones brigada rural el GRT el Pado todas las unidades inclusive yo decía caminera en el sentido de que hacerlo mucho más integral y aplicando más recursos todavía podemos explicarlo con un caso concreto de alguna de las últimas acciones que hayan tomado en función de cómo determinan o cómo diagnostican que hay que ir a determinado lugar cómo se despliegue qué resultados obtienen para poder visualizarlo de manera concreta hace poco hubo un operativo en Rivera en el cual allí se dispuso dentro de tanto el fin de semana hubieron otros operativos en la ciudad de Colonia por ejemplo en conjunto allí con la jefatura de policía de Soriano en el cual se pidió apoyo de la Guardia Republicana se pidió apoyo de lo que era la unidad aérea entonces con toda la logística que tiene la jefatura y la jefatura lindera se toma una zona previo a un análisis y en esa zona se dan determinados lineamientos u órdenes para lograr determinados objetivos sobre esa situación que se analizó que puede haber habido allí temas de hurtos temas de con el tránsito temas de identificación de personas que hay que tener identificadas o porque en esa zona puede haber aumentado el hurto puede haber aumentado la rapiña entonces en base a ese análisis es que usted despliega la situación muchas veces se da que se han hecho operativos tendientes a la mejora del control del tránsito porque se ve que el tránsito o han habido accidentes en esa zona entonces es algo integral previo a un análisis que lo realizan los estados mayores de cada una de las jefaturas y ahí se programa el despliegue de esa fuerza en ese terreno el año pasado perdón el año pasado el ministro Heber había anunciado en el parlamento un plan que nunca terminó de hacer público porque bueno justamente decía que era reservado identificó a 45 familias que estaban vinculadas con el narcotráfico lo que quiero preguntarle es si finalmente se llevó adelante ese plan y qué pasó con las familias que estaban identificadas bueno en primer lugar los planes obviamente como todo plan estratégico en un sistema de seguridad en una unidad como la policía nacional no podemos brindar todos sus detalles claro es imposible por más que quisiéramos no lo podemos hacer porque tiene sus reservas porque dentro de ese plan hay información justamente para atacar determinados puntos donde la delincuencia puede estar operando entonces sí ese plan se está llevando a cabo obviamente como yo le decía siempre ese plan macro que es estratégico tiene ajustes en los planes operacionales para su despliegue en el terreno y las tácticas que nosotros debemos usar se ha llevado se está llevando y obviamente se sigue reprogramando porque nosotros hoy por hoy estamos viendo situaciones porque yo le decía en lo que refiere a la reunión que tuvimos con los jefes de policía de todo el país en el cual en base a ese plan que tenemos y en base a los resultados hay que reprogramar algunas situaciones y es lo que estamos haciendo y se va a seguir cumpliendo el plan y lo vamos a seguir ajustando y vamos a seguir incorporando nuevas operaciones nueva tecnología si es necesario y también más recursos humanos o más logística es permanente y con respecto a las familias se logró desarticular se logró desarticular algunas de ellas obviamente se ha llevado operaciones obviamente previo a que yo llegara y aún estamos trabajando mismo llevó en su momento que hubiera un problema bastante importante en un barrio acá de Montevideo en el cual se programó toda una operación se incorporaron cámaras se incorporó patrullaje se incorporó patrullaje pie a tierra en el cual llevó a que los delitos de homicidio principalmente que estaban muy vinculados en esa zona bajaran notoriamente ahí se hizo una operación vinculando recursos humanos logísticos y tecnología y que ha dado resultado tenemos una cantidad de presos que es importante en relación a la población del Uruguay haciendo la relación en cantidad de población en cantidad de presos estamos en los más altos de América no en el primer lugar pero cerca de los primeros lugares ese número va creciendo permanentemente es decir permanentemente crece el número de gente de presa y tenemos un número muy alto de delitos digamos en homicidios por ejemplo habíamos pasado también porcentualmente a Argentina o a Chile países que antes tenían más violencia que nosotros ¿cómo lo explica usted? Bien como yo le decía anteriormente he sido parte de un proceso de cambios conjuntamente con muchos oficiales y personal que hoy tenemos en la Policía Nacional entre ellos nosotros tuvimos que enfrentar el nuevo código del proceso penal que nos llevó a trabajar en conjunto con las fiscalías yo soy docente hace 35 años y tuvimos que preparar a nuestros oficiales nuestro personal en conjunto con la fiscalía con determinadas capacitaciones que hicimos porque ese no venía el nuevo código el nuevo código era muy exigente en lo que refiere a que la Policía hoy por hoy tuvo que profesionalizar prepararse muchísimo más prepararse mucho más porque el nuevo código exige la verdad material la verdad material está dada en los elementos indicios o evidencia que nosotros recogemos de las escenas de hecho para poder obtener esos indicios de evidencia y poder enfrentar el nuevo código la Policía tuvo que profesionalizarse mucho más para esto tuvo que cambiar los planes de estudios de la Dirección Nacional de Educación Policial y preparar en forma muy muy profesional a nivel nacional y mandar oficiales afuera para poder enfrentar ese código que lo estamos haciendo lo hemos hecho que yo creo que ya no es un nuevo código sino que ya está en camino ¿qué llevó a eso? ¿ustedes han visto una cantidad de operaciones que han habido a nivel nacional? hace poco hubo operaciones grandes en Rivera la operación Pernambuco han habido otras operaciones acá en Montevideo ¿qué ha pasado en esas operaciones? cuando usted realiza una operación que tiene personas tiene medios que esa persona utiliza ya sean vehículos armas obviamente se incauta la droga esas operaciones son atemporales llevan mucho tiempo y llevan necesariamente una dedicación profesional y un conocimiento muy importante por parte de la fuerza para obtener el objetivo más allá de lo que usted incauta al crimen organizado o a las organizaciones está también la formalización entonces cuando usted culmina una operación o tiene los elementos necesarios materiales que se lo presenta a la fiscalía que tiene que guardar relación entre las personas que están investigadas los hechos que están en la escena del hecho y los autores de esa organización la policía ha demostrado un alto profesionalismo en ello y una alta preparación ¿por qué? porque si nosotros bien podemos incautar muchas cosas el tema está en la formalización o la condena y en las mayores cantidades de todas las operaciones que se han hecho en los últimos tiempos de 20 que participan el porcentaje es un 90 o un 95% de formalizaciones eso significa la efectividad y el profesionalismo de la policía nacional al momento de la investigación por eso hablábamos hoy de la importancia que tiene la Dirección Nacional de Investigación Policial Comunidad Especializada por lo que ello significa eso significa el aumento el aumento de los la eficiencia policial la eficiencia policial que desde 2020 a la fecha nosotros tenemos aproximadamente más de 3.000 PPL o personas privadas de libertad que iban a seguir en curso porque la policía ha demostrado que se adaptó al nuevo código que la Dirección Nacional de Educación de la Policía ha formado y sigue formando en forma muy profesional a sus policías y que está dando el resultado nosotros creemos que para tener un éxito operacional usted tiene que tener una buena formación en su fuerza si usted no tiene una buena formación puede tener recursos materiales y logísticos pero usted no va a encontrar el resultado entonces hoy encontramos el resultado en las operaciones en base a la preparación y el profesionalismo de la Policía Nacional perdón un segundito no porque mirando los números igual el éxito está bastante lejos yo creo que no yo creo que no ustedes son partícipes todos los días y lo pasan a través de ustedes y llegan a la población del éxito de la policía en sus operativos en sus operaciones en todo lo que nosotros hacemos diariamente lo cual como yo le dije al principio agradecemos que tenemos que mejorar si tenemos que mejorar porque la mejora es constante nosotros tenemos que repasar diariamente y para eso estamos trabajando yo creo que habría que definir a priori cuáles son los indicadores con los que vamos a medir el éxito porque los números son polémicos en el crecimiento de homicidios simplemente comparando el año 2019 con el 2023 los homicidios crecen 12% crece también la violencia doméstica 7,5% es verdad que baja la vigeato baja un poco las rapiñas pero hay números que siguen siendo muy complicados si me permite detenerme un poquito en el tema de violencia doméstica porque no aclarar la situación y después le contesto lo de los homicidios claro no tengo inconveniente en lo que refiere al aumento de la violencia doméstica eso ha demostrado de que el Estado a través de las instituciones que tienen que regular esa situación confían plenamente y se lo digo porque yo como jefe de policía de Florida me tocó gestionar directamente la unidad de violencia de género entonces ¿qué pasa? nosotros vemos hoy por hoy porque lo analizamos y lo vimos y lo estudiamos de que en su momento tal vez las víctimas no tenían la confianza o no tenían las herramientas necesarias para ir a denunciar o plantear su situación entonces vemos que hoy el Estado a través de la policía y otras unidades y otras instituciones que trabajan tienen la respuesta y tienen la confianza para ir a denunciar por eso es que ha crecido obviamente porque la gente se anima cada vez más y encuentra en las unidades de violencia de género de nuestra policía nacional la respuesta necesaria ante una situación muy compleja tal vez en su momento la gente se cuestionaba en ir a denunciar porque tal vez no encontraba esa respuesta o que se lo iba a tratar en forma debida o en forma empática o que tal vez quedaba en nada hoy por hoy se avanzó muchísimo todas las jefaturas del interior tienen personal especializado porque aparte consideramos que es una unidad especializada en el sentido de lo que trata porque son temas intrafamiliares y hay que tener mucha empatía hay que tener mucho conocimiento al momento de tratar esa situación que se plantea y creo que esa respuesta de la policía nacional y del estado generó mayor confianza que animó al ciudadano a ir a realizar las denuncias por eso ha crecido nosotros pretendemos que obviamente que eso se denuncie que se sepa y que se conozca aunque aumente el número pero que eso no quede intrafamiliarmente y que después terminamos con un problema mayor y los homicidios los homicidios nosotros entendemos de que como le decía anteriormente ya en el mes de mayo ha bajado y estamos trabajando para que pueda bajar mucho más y hemos visto que en lugares donde sucedían homicidios donde nosotros hemos mejorado el patrullaje y hemos investigado o hemos neutralizado algunas situaciones relacionadas al narcotráfico al microtráfico ha bajado y estamos trabajando para que baje y queremos que baje nosotros hoy somos conscientes de que el número no es el mejor tampoco es el peor porque han habido números bueno peor siempre se puede estar siempre se puede estar pero nosotros no podemos estar pensando no es la idea nosotros no queremos estar en lo peor trabajamos y apostamos a lo mejor y estamos trabajando todos los días y esto es dinámico como le decía anteriormente no queremos que nuestros ciudadanos tengan esa situación en cuanto a los homicidios a que un ser querido pueda tener algún problema lo que sí hemos visto y lamentablemente no es bueno clasificarlo porque nosotros no queremos clasificarlo en lo que refiere a los homicidios en respecto a situaciones si me permite para no ahorrarle el número en lo que refiere a las cantidades nosotros tenemos un 40% que está vinculado directamente a lo que son las ajustes de cuenta en la cantidad de homicidios que hay tenemos un 23% en altercados espontáneos que son no domésticos sino que son situaciones particulares que pueden darse motivo desconocido es un 20% en violencia entre familiares un 6% y en rapiñas y copamiento tenemos un 6% y un 4% en otros motivos ¿qué quiere decir esta clasificación que nosotros hacemos? tenemos que hacerlo porque tenemos que estudiarla pero no es lo que queremos vemos que la gente que está vinculada a organizaciones o tráfico o microtráfico es la que tiene el mayor porcentaje eso será muy parecido a lo que dijo en su momento su secretario Vázquez de si usted no anda en algo raro no le va a pasar nada ¿no? no, yo no lo diría así esto está vinculado directamente a la situación porque lo hemos analizado y lo hemos dicho más de una oportunidad pero no tengo claro cuando se esgrime esos números y se mira para dentro de los homicidios está bien que esa información esté y sirve para analizar el fenómeno pero hasta qué punto se puede hablar de éxito o no que se estén matando entre las bandas criminales no sé si es algo para decir bueno en realidad el número es grande y está mal pero no estamos tan mal porque se están matando entre ellos y usted sabe que esos episodios terminan generando balas perdidas que matan otras personas se recuerda el caso de un narcotraficante que fue muerto por un sicario en la avenida Yanatacio el coche se desvió y terminó matando a una chica adolescente es decir no es consuelo para nadie es grave si ustedes me escucharon yo decía que nosotros no queremos clasificarlo pero si tenemos que estudiarlo o analizarlo porque es la preocupación lo que usted decía es justamente nuestra idea por eso estamos en etapas de investigación y tratando de avanzar en lo que es la neutralización porque justamente es una de las cosas que nosotros no queremos es que pase lo que usted dice en que mañana pasado en uno de estos enfrentamientos un buen ciudadano o una persona que no tiene absolutamente nada que ver sea víctima de una situación de esta naturaleza entonces nosotros todos esos temas los estudiamos los analizamos y dentro de lo que es eso macro que no queremos clasificarlo pero si necesitamos estudiarlo para analizarlo y tener un diagnóstico diferencial vemos que solamente el 6% ha afectado a personas de bien de nuestro país no queremos clasificarlo pero si tenemos que estudiarlo y es necesario saberlo para enfrentarlo tenemos que cerrar porque las otras personas entiendo a que se refiere con personas de bien pero también son personas que viven que conviven con el resto de la ciudadanía y que en algún momento también quedaron al amparo del Estado y en Uruguay no hay pena de muerte esa gente tiene que ir presa no tiene que ser asesinada en la calle digamos eso es lo que tiene que pasar lo que yo le puedo decir es que la Policía Nacional está todos los días cumpliendo con su función con todos los recursos que tiene con cada uno de los policías en todo el territorio nacional al servicio de nuestra patria y tratando de que todos los ciudadanos de bien y tratar de corregir a aquellos ciudadanos que han traspasado lo que es la barrera de lo que es el delito en lo que es su mejora trabajamos para un país mejor y la Policía Nacional lo ha hecho y lo va a seguir haciendo y apoyamos a todos nuestros policías desde el punto de vista jerárquico e instamos a que sigan en esa línea de trabajo se nos fue el espacio lo superamos largamente nos están resonando la producción le agradecemos mucho por haber venido lo agradecido soy yo y ha sido muy amable la entrevista gracias hasta la próxima